Todas las luces de la ciudad Se durmieron y la noche sabe a ti Llueve y te busco en la oscuridad Aún no entiendo cómo te perdí Llueve soledad por aquí Llueve en recuerdos sobre mí Llueve en mi corazón Llueve desolación Llueve más no se apaga este dolor Sin ti perdí la razón Llueve en mi corazón Llueve desilusión Pues nunca más voy a volverte a ver No sé qué falló Ya no hay cielo sin ti Se me derrumbó Hay tanto que no pude decir Y ahora ya no estás para escuchar El tiempo se hace eterno sin ti Y no recuerdo cómo respirar Llueve soledad Llueve soledad Por aquí Llueve en mi Recuerdos Sobre mí Él Llueve en mi corazón Llueve desolación Llueve más no se apaga este dolor Sin ti perdí la razón Sin ti perdí la razón Llueve en mi corazón Llueve desilusión Pues nunca más voy a volverte a ver No sé qué falló Ya no hay cielo sin ti Se me derrumbó Se me derrumbó Llueve en mi corazón Llueve desilusión Llueve desilusión Llueve desilusión Pues nunca más voy a volverte a ver No sé qué falló Pero el cielo sin ti Se me derrumbó Que falló El cielo sin ti Se me derrumbó